Campana sobre campana Que los ángeles tocan, de nuevas me traes Recorrido tu rebaño, adonde vas más torcillo Voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan, de nuevas me traes Campana sobre campana, y sobre campana dos Asómate a esa ventana, porque están haciendo Dios Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan, de nuevas me traes Recorrido tu rebaño, adonde vas más torcillo Voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan, de nuevas me traes Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan, de nuevas me traes Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan, de nuevas me traes Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan, de nuevas me traes ¡Gracias!